Cerramos este fin de semana con la actualización más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. A pesar de algunas lluvias ocasionales en el sur de Bolívar, en el Caribe presisten las condiciones secas acompañadas de nubosidad entre parcial y ligero. De igual manera en San Andrés y Providencia se advierte una noche con predominio de tiempo seco y un cielo con nubosidad parcial. La densa nubosidad prevista en el Pacífico podría provocar lluvias moderadas y sectorizadas a lo largo de la cordillera occidental de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariz. En los Andes las lluvias se concentrarían en zonas de montaña y en los altiflanos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Tolima, Oriente de Santander y Sur de Norte de Santander. Mientras que en el suroriente de Bichada y en el Piedemonte de Meta y Casanare se esperan algunas lluvias ligeras, en las demás zonas de la Orinoquía se anticipan condiciones secas con poca nubosidad. Aunque predominará el tiempo seco en la selva amazónica, algunas lluvias se advierten en el oriente de Baupés, Sur de Guainía y de Amazonas y sectores del Piedemonte amazónico. La presencia de algunos núcleos nubosos en la capital del país podría activar lluvias en el oriente de la ciudad. La temperatura mínima de la madrugada rondará los 11 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de las quebradas Zapatero, Quiebra, Muelas, Canal de Bella Vista, Museñas, Guamito, Los Muertos y Cuchacayo, en el municipio de La Plata, Huila. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Casanare, Cundinamarca y Boyacá. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Quindío, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Finalizamos este recorrido con la información meteomarina y la alerta roja por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.